4 de agosto de 1876, cae en combate cerca de Yaguaramas el general de brigada Henry Reith, más conocido como el inglesito. Nació en 1850 en Brooklyn, Estados Unidos, y participó en la guerra de secesión de su país natal. Desde finales de 1875, combatió en Matanzas, dirigiendo la brigada de Colón como extrema vanguardia del intento invasor de Gómez en esa contienda. 4 de agosto de 1961, se promulga la ley número 263, que establece el canje obligatorio de todos los billetes de circulación hasta ese momento, con excepción de los extraídos del territorio nacional. De este modo, el dinero cubano en el exterior no podía ser introducido en la isla, costear la contrarrevolución ni desestabilizar la circulación monetaria nacional. 4 de agosto de 2022, fallece en Matanzas el destacado artista de la plástica Agustín Drake Aldama, escultor de obras significativas para la ciudad y figura imprescindible del movimiento cultural de la urbe, con una extensa obra reconocida a lo largo del país y en el exterior, y participación en más de 80 exposiciones colectivas y numerosas personales. Gracias por ver el video.